¡Suscríbete al canal! Esta serie dramática, creada por Enrique Rentería y estrenada en 2023, narra en 10 episodios la historia ficticia de una de las figuras históricas más emblemáticas de la Revolución Mexicana, Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Pancho Villa, y cuya participación militar fue definitiva para vencer al régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. La serie nos conduce por sus inicios como bandido en su adolescencia, hasta su transformación en caudillo de la Revolución Mexicana. Y posteriormente los hechos alrededor de su muerte en una emboscada en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en 1923. La producción explora distintas facetas de la leyenda mexicana, poniendo en evidencia sus contradicciones personales y construyendo una historia nunca antes vista. Si quieres saber más acerca de esta interesante serie, quédate y no le cambies. Esto es Cultural Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una serie que nos lleva a identificar a un personaje importante de la historia de México, sobre todo de la época revolucionaria. Vamos a hablar de la serie El Centauro del Norte, que además se empezó a transmitir, serie del 2023, muy reciente, dirigida por Rafael Lara. Y para ello me acompaña el doctor Rogelio Rodríguez Gardoño, quien es catedrático académico de la Facultad de Derecho. Querido Rogelio, bienvenido a Cultural Derecho. Pues Diego, muchas gracias. Me siento muy honrado y además muy a gusto de estar aquí en este espacio y platicando de este importante tema y esta serie, que por cierto es muy buena serie. Es una muy buena serie, que además está muy bien construida, pero quiero que nos platiques y sobre todo a quienes están viendo por qué elegiste la misma y qué llamó la atención. Pues mira, el tema de Villa parece que es un tema que llama muchísimo la atención, independientemente de los perfiles con los que lo abordemos. A mí de manera personal me atrae mucho el tema de la Revolución Mexicana, desde niño, muy niño, de mi papá, que le gustaba leer la Revolución y yo me involucro. Y los personajes de la Revolución son personajes que tienen claroscuros o momentos históricos donde de pronto son héroes, de pronto son villanos, dependiendo los tránsitos temporales y políticos. Pero Villa sin duda es un tema que es un personaje secuestre aparte. Porque de Villa se han hecho películas, Diego lo recordarás, el auditorio, películas de Pedro Armendariz, aquellas clásicas de la época de oro, donde incluso ya los personajes eran icónicos. Fierro, Villa, etcétera, etcétera. Y cuando sale esta serie y la veo, empiezo a emocionarme porque veo un planteamiento de Villa, persona, de este Doroté Arango, Arámbula, que es un duranguense, que nace allá en 1878 y que además transita por una vida primero como peón de una hacienda donde un poco el mito, un poco la realidad es que a su hermana la agrede sexualmente el hacendado y que termina hiriendo gravemente al hacendado y tiene que huir y transformar su vida de peón de hacienda en ahora un salteador, una persona que va en salto de mata, que empieza a tomar un cariz un poco al margen de la ley, mucho al margen de la ley. Y luego, pues, como es asimilado por Abraham González, y empiezo a ver la serie y digo, wow, tiene un apego al guión histórico más aceptado, pero además el personaje empieza a ser de carne y hueso. Creo que esa es una parte importante. A ver, hay dos elementos, incluso al inicio de la serie se menciona, hay ciertos grados de ficción, como en todo este tipo de historias, pero justamente como tú la tienes es este apego, o quizá pegarlo lo más a la parte, quizá una de las versiones históricas que nosotros podríamos entender. En la historia no hay héroes o villanos. Generalmente queremos encasillar estos personajes como héroes, estos personajes como villanos, pero la realidad es que simplemente son personas que tienen cosas buenas y cosas malas. Esta serie, ¿cómo plantea Villa? Como héroe, como villano, y tú lo estás marcando, como una persona de carne y hueso. A mí me parece que, y lo dice en entrevistas, lo ha dicho el productor de la serie, lo han dicho los guionistas, me parece que busca un villano humano. El tema de si es héroe o si es villano, me parece que se lo deja a la visión del auditorio. Además, es una serie que, como lo han dicho, y es claro, porque además es una plataforma de, digamos, de proyección internacional, plantea un villano un tanto universal. Entonces, alguien que no conoce la historia de México, pues puede sacar sus conclusiones. Ser humano en medio de un problema, de una conflagración bélica, pues obviamente tiene, cualquier persona que se involucre en la guerra, tiene claroscuros. Para sus adversarios, será un villano. Para quienes se obtuvieron en dividendos, será un héroe. Yo veo en la serie, y me encanta esa parte, veo al Villa, a esa transformación de Dorothee Arango a Pancho Villa, en el primero, en la persona que es dócil, digamos, al mando de quien reconoce que está tomando una causa social. Su vínculo con Abraham González, que la serie da cuenta extraordinaria de esto, no tiene desperdicio, porque Abraham González le da una nueva dirección a esa inquietud de hombre, de hombre inconforme, es un inconforme, sin duda alguna, de ese hombre que ahora va a abrazar la causa, digamos, social, porque él no sabe de política en ese momento, pero sí sabe que hay una injusticia, sin duda, en la época porfirista. Y entonces, se suma con Abraham González y con Pascual Orozco, que son los dos brazos importantes. La serie nos enseña, además, la serie es un libro de texto, después lo podemos valorar. Claro. Y este Villa de ese primer tiempo, que es, digamos, fiel a Abraham González, que no está muy de acuerdo con Pascual Orozco, porque representa lo contrario, ha sido el persecutor. Sí, claro. Pero tienen que luchar juntos, entonces, abrazar a una causa común por el tema social. ¿Cómo definirías, cómo describiría, Rogelio, a Francisco Villa? ¿Cuál sería la descripción que le daría a nuestro auditorio? Pues, sin lugar a dudas, un hombre firme, un hombre recio, un hombre de convicciones sociales, y un hombre muy proclive de algunas debilidades que hoy, quizá de manera temporal, tendrían muchos juicios, pero hay que verlo en su tiempo y en su circunstancia. Y eso, digamos, esa falta de estabilidad que tiene ese Villa que busca muchas mujeres, pese a que él, con Lucita, va a establecer una suerte de estabilidad. Es un Villa inestable emocionalmente, y así la serie lo presenta. Pero en cuanto a su postura como militar, a su postura como líder social, sin duda es, no tiene par. ¿Por qué crees, dentro de todos los personajes históricos por los que hemos tenido a lo largo de los aspectos de México, en la época revolucionaria, por qué crees que influye mucho, por qué crees que haya habido un mayor interés por la figura de Pancho Villa? Por los estadounidenses. Diego, sin lugar a dudas, por los estadounidenses. Y esto es así porque Villa tiene un contacto directo con Estados Unidos, primero por los apoyos militares. El armamento con el que se lleva a cabo la gesta revolucionaria es un armamento de origen norteamericano, como hasta nuestros días. Y Villa tiene muy buena comunicación con los norteamericanos y con esos comerciantes de armas, y tiene una diferencia con otros personajes de ese tiempo y de otros tiempos. que él, pese a su precaria formación, digamos, escolar, es adelantado para saber qué está transigiendo, qué está negociando. Y los norteamericanos se dan cuenta que es un hombre diferente a grado tal que acuerda, en la serie se da cuenta de esto, acuerda venir a filmar a tiempos reales, que hay un poco de escenografía, a tiempos real algunas batallas relevantes, algunas batallas icónicas, la toma de Zacatecas, batallas donde ganaba y perdía además Francisco Villa. Entonces, los norteamericanos lo proyectan como una figura universal, porque además, y me adelanto un poco a reserva de que podamos volver a comentar, pues, la invasión de Villa a Columbus, Nuevo México. Es desde mi punto de vista, y alguien podrá refutarlo, es el único personaje extranjero, y habría que ver si las Torres Gemelas, si bien la aden, fueron el segundo, pero Villa sin duda fue el primer y quizá el único personaje que ha invadido a los norteamericanos y que les ha cobrado a los norteamericanos en vía bélica, en vía de la fuerza, algunas de las atrocidades. Entonces, los norteamericanos lo ven, voltean a él como un Robin Hood, como un villano, porque fue a hacerles atrocidades a Columbus, insisto, y entonces se vuelven un personaje menos local y más universal. Por eso nos apasiona, insisto, a las más de diez películas que se han hecho en torno a él, más otros documentales. Y se habla mucho de Francisco Villa, porque además, él junto con Zapata, representan las figuras sociales de la revolución. Cualquier otro personaje de la revolución, de los que no son tan sociales. Por ejemplo, la misma serie nos habla de la nueva polémica que podríamos abrir en torno a Carranza. En torno a Obregón, en torno a Calles. Son personajes que como que han tenido un efecto acordeón. De pronto villanos, de pronto héroes. ¿Cuál fue este papel que ahorita mencionabas, y quiero retomarlo, de quizá, se podría ver muy reiterativo, pero me llama mucho la atención esta figura de Francisco Villa como este personaje universal? ¿Y cuál sería el papel de Francisco Villa? Que lo vemos o lo escuchamos cotidianamente, y el de Zapata, que incluso también ya lo mencionabas, en la revolución. ¿Cuál fue su papel? ¿Qué papel desempeñaba? Yo lo diría por etapas, y la serie es una de las mayores virtudes. Es un Villa adolescente, es un Villa que se deja adoctrinar por Abraham González, luego es un Villa que es determinante en la primera etapa para el triunfo revolucionario, casi, digamos, relápago, que tiene por efecto la renuncia de Porfirio Díaz. Ahí Villa juega un papel por los triunfos, por la fuerza bélica con la que combate, por el uso de las armas con las que actúa. Ese Villa es un Villa que se gana un reconocimiento como jefe revolucionario, como militar incluso. Después viene un Villa consolidado, peleando en el periodo huertista o contra huerta, ya después enfrentado con Pascual Orozco, y el Villa inteligente que logra captar a Felipe Ángeles, el Villa que sabe hacer alianzas, ese Villa que finalmente empieza a entender y a manejar, que no solo es pelear, sino que es buscar una causa social. Y es un personaje toral porque es Villa, junto con Zapata, lo decías, Diego, un personaje que va a refutar las, digamos, las posturas incluso, incluso, y esto hay que decirlo, de Carranza, de un ícono. Carranza lo va a perseguir, perseguir hasta las últimas consecuencias. Y va a permitir Carranza la expedición punitiva. Carranza va a permitir a los norteamericanos la persecución a Villa infructuosa, por cierto, que es parte de la leyenda. Entonces, el papel de Villa es un papel que va por etapas. Un Villa derrotado, un Villa con frustraciones militares, políticas y personales. Se le viene una serie de anocheceres, atardeceres de su vida. Y, por último, un Villa con una construcción social, con mucha influencia, que al parecer es motivo por el cual lo mataran las balas ordenadas por Barrasa y aparentemente orquestadas, según la serie lo dice, la verdad que hemos que juzgarlo, por el propio Obregón, con el que había tenido una rivalidad. Primero, una cercanía y una rivalidad. En suma, Villa es el ícono, o quizá el segundo ícono, habrá que verlo en cualquiera de los órdenes, de la revolución tal social y el hombre fuerte de la revolución. El hombre quizá rudo, el hombre quizá sin formas, pero un elemento toral de la lucha social. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos aquí a Cultural Derecho para seguir abordando esta serie de Villa y, desde luego, encontrar otros elementos que seguramente serán de su interés y conocer más de este personaje. No se vayan. La revolución mexicana fue un conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente Porfirio Díaz, el cual se caracterizó por varios movimientos sociales, liberales, populistas y agrarios. Uno de los legados más importantes que nos ha dejado el movimiento revolucionario es la emisión de la nueva ley electoral a partir de noviembre de 1911 con Francisco I. Madero, que introdujo por primera vez el voto directo para la elección de diputados y senadores federales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se consignó como ley suprema de los principios políticos, sociales y económicos, que fueron la bandera de la revolución. Esta constitución tiene sustento en una serie de principios políticos que el pueblo mexicano ha ido adoptando, como lo son la soberanía popular, la garantía de los derechos individuales y sociales, la división de poderes, el sistema federal y la separación entre el Estado y las iglesias. Estamos de regreso en Cultural Derecho abordando esta serie, Pancho Villa, El Centauro del Norte. Nos acompaña el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, con quien en el bloque anterior abordamos diversos aspectos de Francisco Villa, quien representó cuál fue su papel en la Revolución Mexicana. Y me llevan, de alguna manera, también hay muchos mitos en torno a Francisco Villa, que también los vemos en esta serie, pero sobre todo hablar del Villa la persona. Más allá de este personaje, que sería una parte de él, ¿cómo veríamos a Villa, o cómo identificamos a Villa, como tú lo mencionas, en el inicio de carne y hueso? Ya no en este ideal que tenemos, ya no en este personaje histórico de la Revolución. Me quedo, Diego, quizá para no incurrir en, digamos, en contradecir al propio productor de esta serie que lo ha dicho, esta serie no es una serie autobiográfica, eso lo tengo que dejar a salvo para hacer el comentario. Él la define, y coincido, por supuesto, y tú seguramente, y nuestro auditorio, es una serie histórica trágica. O sea, es un género donde se escribe, un tema historiográfico, pero el punto está trágico. Entonces, la parte de Villa, esta persona está rodeada de tragedias, de temas trágicos, porque es un Villa que tiene que administrar estos procesos de derrotas donde pierde los subsidios económicos y militares de los Estados Unidos. Fundamentalmente, ahí están los grandes debacles de Villa. Villa deja de tener los apoyos económicos de los estadounidenses. Y después de lo de Columbus y la expresión punitiva, Villa empieza a sufrir una serie de derrotas graves, una serie de situaciones. Y este Villa, que tiene que administrar la serie, da cuenta de esto, las frustraciones a la traición. Por ejemplo, su compañero, desde las épocas del Villa en la actividad ilícita, Tomás Urbina, que es un personaje, segundo personaje central de la serie, juega un papel relevante porque finalmente lo abandona, aparentemente, pero en realidad está cayendo en la corrupción para permitir a las empresas mineras a cambio de grandes cantidades de dinero y aparte de acumular dinero en nombre de Villa. Y cuando Villa va a ver a su compadre, porque su compadre es un Villa que se duele, un Villa que sufre porque quien se ha acompañado, con quien ha confiado, pues tiene que enfrentarse. Un Villa que tiene que dejar pasar además las acciones del carnicero de la revolución, Rodolfo Fierro, para que... La serie nos deja algunas cosas para que nosotros las terminemos de cerrar. Si finalmente Fierro tenía la instrucción no dicha de acabar con Urbina, entonces es un Villa que se confronta, que se duele, que salva a su comadre, que no encuentra el tesoro, un Villa que logra tratar de rescatar a Felipe Ángeles y ya no lo logra. Es un Villa que transita por sus problemas con sus parejas, con su familia, con su hermano, quien finalmente toma acciones un tanto... Hoy podemos decir la aviación, que a mí me encanta además, la aviación ya como un instrumento de guerra, como parte del armamento militar, pero en realidad fue una frivolidad. Entonces, un Villa que tiene que ser tolerante con su hermano, pero al mismo tiempo reconocer que no ayudan esas circunstancias. La serie lo deja ver, deja ver a un Villa confundido, un Villa frustrado, pero no a un Villa derrotado ni doblado, que sabe salir adelante de esto y viene la parte política de Villa. Un Villa, digamos, oposición, voy a llamarlo así. Un Villa político de oposición ¿a quién? A los que aparentemente habían consolidado la revolución. El caso de Carranza, lamentablemente, después de ratificar el esquema constitucional, vienen las traiciones internas ahí, aparentemente con Obregón y es asesinado. Pero se queda la disputa grave, digamos, con Obregón mismo, con Calles, y él empieza a hacer algunas acciones allá en su hacienda, donde es una producción de índole agrícola, pero establece escuelas, es un preocupado porque la lucha que él vivió, que en carne propia tenga un resultado en los jóvenes, en las jóvenes. Él le apuesta mucho a la educación y a la salud. En esta hacienda, más que ser una hacienda tradicional, es un modo de producción que se dice, lo tomaron los soviéticos para establecer los modos de producción social, una suerte de cooperativas que además le iba muy bien. Y este Villa que ejerce una autoridad en sí misma, un modelo de autoridad que le incomodaba mucho a Obregón, que le incomodaba mucho a Calles. Y esta entrevista que da, porque no se puede no se puede substraer del Villa Político, insisto. En esa última etapa yo veo a un Villa Político que hace algunas críticas al sistema en ese momento y es un Villa que tiene todavía sus convicciones, que nunca las abandona, por cierto, y que se la piensa quizá, y lo deja ver la serie, se la piensa en regresar a las armas. Hay una parte muy importante que es sobre estos mitos y realidades, las leyendas incluso que pueden surgir en torno a un personaje como siempre, tanto es lo que él hace, lo que piensa la gente que hizo y todo lo que va desenvolviendo y además cuando se va transmitiendo esta información, la leyenda de la cabeza, pláticanos un poco de eso. Bueno, es que el gobierno americano le ha puesto precio a su cabeza y aunque parezca que esto solo es una forma simulada, realmente tenía precio a su cabeza, entregar la cabeza de Pancho Villa a las tropas norteamericanas, bueno, al gobierno norteamericano, que por cierto, una cosa que poca gente sabe, que la inspección punitiva venía como uno de los jefes militares del después heroico Pato, el héroe de la Segunda Guerra Mundial norteamericano que no pudo con Villa, hay que decirlo, el héroe de la Segunda Guerra Mundial Pato no pudo con Villa. Entonces el precio de su cabeza estaba dado por los Estados Unidos y avalado por el gobierno mexicano. Entonces en el momento que se tira allá en Parral, Villa, y que se da cuenta por testigos, por las crónicas, que está el cuerpo completo, el cuerpo inerte, tiempo después se da cuenta al desenterrar por el gobierno americano quería su cabeza, un poco la leyenda, un poco la realidad, y vienen por su cabeza tolerado por el gobierno mexicano, la cabeza no está. Entonces hay alguna leyenda y mitos en tanto que algunas personas cobraron la recompensa por la cabeza y al cabo hubieron como tres cabezas. Digamos, en lo que he podido ver, porque es un tema que me apasiona podrá ver, hubo tres entregas de recompensas de tres cabezas y la realidad es que la cabeza de Villa bien a bien nunca se encontró ni se ha encontrado. Hoy tenemos atrasladados sus restos al monumento de la revolución, pero su cabeza no. Entonces la cabeza de Villa pasa que si fue incluso estudiada por científicos norteamericanos por el grado de inteligencia natural que tenía Villa, se dice que a los norteamericanos les intrigó el grado de habilidades de Villa, el grado de su personalidad, como los burló durante la inspección punitiva a los más grandes estrategas militares que estaban emergiendo los norteamericanos y la cabeza de Villa ha dado lugar a películas, libros, historias, Paco Ignacio Taibo 2 nos relata muy bien este tema y dice Paco Ignacio Taibo 2 que la cabeza de Villa se quedó en ese imaginario nunca alcanzado, o sea, a Villa nunca lo descabezaron. Quizá por ahí otra parte es que el mismo pueblo fue por su cabeza para que su cabeza fuera intocada, porque esa idea de la cabeza de Villa, tener la cabeza a los norteamericanos era tener en alguna manera la humillación del pueblo de México, el pueblo social. Entonces hay muchas visiones tanto mitológicas, con la que yo me quedo es con la cabeza de Villa fue tomada por los propios mexicanos y fue salvaguardada en esa idea de protección. Algo con lo que quieras cerrar, algún mensaje que le quieras mandar a quien nos ves, alguna reflexión incluso sobre todo de esta serie y sobre todo que puedan introducirse en diversos aspectos de la historia. Cómo no, el personaje de Villa es un personaje en esta serie que nos da para hacer un reanálisis o acercarnos a ese periodo revolucionario que tiene tanta mitología y quizá para hacer un ajuste de héroes y villanos colaterales a Villa, no tanto en Villa. A mí la serie me encantó porque creo que nos vuelve y nos regresa a ver algunos personajes más a la altura de sus hechos y no tanto protegidos o atacados por las visiones ideológicas de quienes encuentran en el poder. Véanla, va a ser muy interesante porque por ejemplo hay que volver a situar a Carranza, hay que volver a situar a Obregón en lo que bien hicieron y a calles, pero también nos platica de algunos héroes que conocíamos antes de la serie y los hemos conocido por los corridos y al verlos de carne y hueso, bueno, qué maravilla. Querido Rogelio, muchas gracias por haber estado con nosotros en una emisión de Cultural Derecho en la que abordamos este tema, muchas gracias por haber estado con nosotros. La agradeción soy yo a Diego, al auditorio, su paciencia por habernos tolerado en esa disertación. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultural Derecho. Los martes, los martes estamos en Radio Unam en 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan buen día y los invitamos a que sigan con la programación de Canal 22. a About 5 de la tarde